El parque zoológico de Morelia, Benito Juárez, estimaron que se obtendrá una derrama económica arriba del millón de pesos al término de las cuatro semanas que comprenderá el próximo periodo vacacional de verano. Ojalá que nosotros pudiéramos tener la certeza, nosotros estamos percibiendo un promedio sobre 300 a 350 mil pesos por semana, que es una cifra que nos alcanza para muy poco, pero en estas cuatro semanas que estará de vacaciones, las escuelas que es el periodo vacacional, confiamos en que recibiremos arriba del millón de pesos, es nuestra expectativa y ojalá que lo podamos lograr. Resaltó que en algunas de las instalaciones del lugar se estarán preparando diversas actividades especiales para los siguientes días de azueto, principalmente para que los niños y adolescentes tengan unas excelentes vacaciones. Bueno, nosotros estamos confiando en que en estas vacaciones vaya la gente al parque, estamos preparando diversas actividades, tanto en el Teatro Monarca como en la actividad cotidiana del parque, así como los cursos de verano que ya se están empezando a afectar. El funcionario estatal detalló que los cursos de verano son la actividad que atrae más niños al parque, lo que los hizo pensar en hacer algo que no se había hecho jamás, como es el caso de seguros contra accidentes por cualquier situación que pudiera presentarse.